Y ahora si, tu grupo de aquí, Vaya Llega la noche, y te necesito, y me doy cuenta Que no puedo vivir más sin tu amor Llega la noche, y te necesito, y me doy cuenta Que no puedo vivir más sin tu amor No puedo dormir pensando en ti, no puedo seguir viviendo así No puedo, no puedo, seguir yo no puedo No puedo, no puedo, porque vivo enamorado de ti No puedo, no puedo, seguir yo no puedo No puedo, no puedo, porque vivo enamorado de ti No puedo, no puedo, seguir yo no puedo Llega la noche, y te necesito, y me doy cuenta Que no puedo vivir más sin tu amor No puedo dormir pensando en ti, no puedo seguir viviendo así No puedo, no puedo, seguir yo no puedo No puedo, no puedo, porque vivo enamorado de ti No puedo, no puedo, porque vivo enamorado de ti No puedo, no puedo, porque vivo enamorado de ti No puedo, no puedo, seguir yo no puedo No puedo, no puedo, porque vivo enamorado de ti De ti, de ti No puedo, porque vivo enamorado de ti No puedo, porque vivo enamorado de ti No puedo, porque vivo enamorado de ti